El vicepresidente de la Junta y consejero de Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática, Manuel Jiménez Barrios, ha defendido que la negociación de un nuevo sistema de financiación autonómica corresponde al Gobierno Central con las comunidades autónomas en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera. En declaraciones a Canal Sur Radio, Jiménez Barrios se ha pronunciado así, tras ser preguntado sobre el hecho de que el presidente del Partido Popular Andaluz, Juanma Moreno, haya considerado, tras la reunión de este miércoles de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que los propios presidentes autonómicos del PSOE deberían fijar una posición común y ese partido también debería abrir un diálogo con el PP a nivel nacional. Jiménez Barrios ha indicado que lo razonable es lo que plantea la presidenta de la Junta, que la negociación debe ser entre el Ejecutivo Nacional y las comunidades autónomas en el órgano que se creó para ello, el Consejo de Política Fiscal y Financiera. En su opinión, lo que debería hacer Moreno es arrimar el hombro para tratar de resolver el déficit de financiación que tiene Andalucía en este momento.